Con el objetivo de que los empresarios y trabajadores del sector hostelero adquieran los conocimientos y las habilidades necesarias para evitar o minimizar los riesgos que el consumo abusivo del alcohol y otras drogas conlleva, desde el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Coim, se ha suscrito un convenio con la Delegación de la Junta en Málaga, en este área, y con la Federación de Empresarios de Hostelería, para acercar esas herramientas a los profesionales que estén interesados en tomar parte de esta iniciativa. Hoy vamos a presentar un programa que se llama Servicio Responsable, que es fruto del convenio que hemos firmado con la Delegación para el Plan de Drogas y con la Federación Española de Hostelería y Restauración. Esta iniciativa consiste en prevenir conductas de riego, concretamente en el alcohol, y por eso hemos visto necesario desde la Concejalía de Bienestar Social de hacer estos talleres que van a dar las herramientas necesarias para que ellos puedan, en un caso de que en su local haya personas ya en exceso de alcohol, cómo tienen que actuar. Estamos muy satisfechos de que mis técnicos, por parte de mis técnicos de servicios sociales, han informado a todos los restaurantes, bares, negocios de nuestro municipio, y estamos muy satisfechos, como he dicho anteriormente, de que hayan aceptado esta iniciativa y se hayan comprometido con este curso, con este taller. Desde la Asociación de Empresarios y Profesionales se han sumado a este programa, con la implicación de los socios de este colectivo, que entienden que de esta manera podrán facilitar un servicio a los clientes que favorezca la creación de un ambiente en los establecimientos saludable, seguro y de calidad. Va dirigida sobre todo a la juventud y a bares y restaurantes donde se produce el consumo, y me parece muy buena por parte del equipo de gobierno adherirse a esta idea, y por parte nuestra simplemente recomendar a todos nuestros asociados, y por supuesto a los asociados también, a que se hagan el curso, que aprendan todas las ideas que se van a expandir, y que nos parece que todo va a ayudar un poco a que haya un consumo responsable, tanto de alcohol como de drogas. El curso se plantea en dos horarios posibles, de 9 a 2 por la mañana, y otro en horario partido, de 12 y media a 2 y media, y de 4 y media a 6 y media, para dar cobertura al mayor número de interesados. No obstante, no se descarta que el programa regrese en una próxima ocasión, pues solo hay 20 plazas por curso. Se trata de un programa de prevención de drogas, específicamente de alcohol, y va dirigido a todos los establecimientos, bares, locales de copas del municipio de Coim. Y la idea es que el dueño de ese establecimiento, el gerente quien gestione ese establecimiento, actúe como un agente de salud. Parte del trabajo de los establecimientos de bares, restaurantes, es la venta de alcohol, eso ya lo sabemos, pero lo que queremos un poco es que se haga de forma responsable. En la prevención reside la clave del éxito para evitar las conductas que desembocan en problemas de salud. Por ello, desde el sector sanitario también se implican con proyectos de este tipo, que contribuyen a que, entre todos, creemos una sociedad mejor. Como va dirigido, en última instancia, a la prevención del consumo de alcohol de forma responsable, por el centro de salud tenemos, desde el año 2012, una mesa de trabajo con diferentes asociaciones de Coim, y el ayuntamiento también está participando, donde trabajamos la prevención del consumo de alcohol en menores. Entonces, pues, desde el ayuntamiento han visto que en este programa tenemos aquí una cabida para trabajar el tema que tenemos que ver con la prevención del consumo de alcohol responsable, por eso estamos colaborando con ello.